hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal vamos de paseo tarde de caminata de hecho ahorita nos llamaron unos amigos que tenemos tiempo que no vemos nos vamos a reunir primero en un restaurante y ya después a ver dónde vamos a caminar está muy rico 8 de la tarde por acá nos queda una hora de luz y de ahí les grabaremos un blog nocturno así que acompáñenos estamos aquí en el restaurante ya estamos por aquí caminando está bien fresco ya van a ser las ya son las 9 y anda detrás de dante porque como hay juegos que ya están los juegos nada más y aquí van los amigos de ya los conocen ustedes ya hemos sido ya hemos ido a su casa pero ya tenía mucho que no nos veíamos qué estilacho para bajar dante anda bien inquieto esta es la hora que ya se ponen bien inquietos está haciendo tanto calor que los niños se metieron a la fuente se están bañando nunca los había visto oye dice que quieren nadar mi amor es que no traes ropa y además no es adecuado nadar ahí después vamos a ir a la piscina ok como vean los niños como ahorita no hay seguridad no lo sacan pero no deben de estar ahí ayer nos ganaron queríamos sentarnos allí en las mesitas y quién están necesitas pues aquí y casi no hay gente de hecho ya se está quedando solo a la plaza vídeo chequeo trae la camisa de rosarito miren que le regalamos la vez pasada que venimos está bien pequeñito los murciélagos mira ya los viste anda bien cerca volando bien cerca pero este es otro tipo de murciélago es más pequeñito pero miren que cercano aquí son los murciélagos ya nos despedimos de nuestros amigos me sirvió caminar tenía mucho que no salí a caminar por las noches y últimamente se me andan echando los pies igual es por el calor retención de líquidos ya andamos aquí de nuevo caminando pero ahora vamos a ir a un mirador ya los he llevado ahí pero está todo de su vida así que vamos a hacer ejercicio el día de hoy nos van a acompañar ya son siete y media de la tarde ya no les pude grabar mucho durante el día ya vamos llegando vamos a mitad de camino lo bueno que ahorita ya no hay sol así le vamos a hacer este verano porque este verano si está muy fuerte demasiado fuerte para andar con los niños paseando y si no lo hacemos de esta manera pues no vamos a pasear nada vamos a tomar aquí estas escaleras para llegar más rápido ya llegamos a la cima hay muchos turistas y miren vienen con su ropa típica no sé qué país será en indonesia ya los conoce bien de indonesia está bien tomarnos una foto con ellos está corriendo viento bien rico aquí sabroso miren dante qué tal a gusto y aquí es donde se pone el show de los guardias el intercambio de guardias y hacen un bonito show eso tendrá como dos años recién o tres años que lo pusieron antes no había show pero hoy es por el día ya por la tarde no hay no hay nada solamente venir y hasta creo que los mausoleos están cerrados ya creo que si están cerrados y cuidado mi amor las letras los niños espero que se escuche bien porque está corriendo mucho viento ojalá que no se interfiera tanto ya me vine para acá para este lugarcito porque les mencionaba que no había podido grabar nada durante el día y es que vamos a estar haciendo en este verano amigos esto está tan fresco y aquí está escureciendo hasta las nueve hoy cuidado mejor que me caes ahí bueno hasta la parrilla hay pero salieron mosquitos de piso una parrilla y salen moscos y el día de ayer resulta que fuimos con nuestros amigos como ya vieron y dice hoy cuando ya salimos del restaurante pues vamos a la casa yo que esté con la mirada matadora casi le digo que no como vamos a la casa yo no tenía la casa preparada para visitas porque fue algo rápido que surgió de repente ellos andaban por nuestra zona quisieron saludarnos y yo así como que hoy ya y no como crees entonces nos fuimos a ok nos fuimos a caminar a tomar el fresco amigos como decimos nos fuimos a caminar a estar ahí ahorita no ni a los turcos se les está antojando el té no veo a mucha gente bueno los que están sentados en las cafeterías sí pero por ejemplo ayer con nuestros amigos al contrario fueron a comprar agua fresca porque si está demasiado aunque aquí acostumbran en tiempo de calor tomar mucho té caliente aún así pero ahorita hay unos vienen unos calores desde áfrica que nos estamos quemando aunque no debería quejarme porque ya varios de ustedes me escribieron que están a 40 grados centígrados y hasta 50 grados centígrados en algunos países y ciudades así que a nosotros pues no nos está yendo tan mal bueno vamos a estar ahorita aquí con los niños que corran pierdan energías y para que lleguen solamente a quererse dormir dante está muy activo nuestros amigos se sorprendieron bastante porque les digo que tenía mucho que no los miraba y dante la última vez que los miramos nos invitaron a desayunar dante tenía como cinco meses y ahorita ya lo vieron bien grandote que corre por todos lados y que ya va a cumplir los años y nos están diciendo que no se parece a nosotros le dijeron ya que se parece a la familia de oljay porque el amigo de oljay lo conoce el día desde pequeño de toda la vida en la piñota que se encontró dante piñol como le dicen luego ustedes me corrigen no me preocupa como en el otro lo que dije traspasar me di cuenta en la edición y dije ahí ahorita lo pongo es por escrito quieres trasplantar cuando cambias una planta de lugar a otro y se me va amigos se me va pero yo sé que ustedes me corrigen y no hay problema piñón algo así se llama no está bien grande dante fue el que se lo encontró miren les digo que que la gente está tomando tiempo es una parejita con su tetera y su té caliente no no perdonan amigos aquí no perdonan el tesla bebida nacional junto con el airán casi le cae el muchacho en la cabeza uno así de grandote como éste un piñón hay oljay lo va a ir a recoger hoy que le caiga a mis príncipes me muero porque si me imagino el golpe estará duro ya nos vamos ahora sí nos tocó de bajadita la gente se está metiendo temprano a sus casas se ven las calles vacías los parques son los que sí están llenos hoy hice pancakes para desayunar este lo hice mixto porque ya no tenía mucha avena sin gluten tiene avena con gluten y avena sin gluten así se la masa plátano huevo y leche y polvo para reunir es todo lo que lleva están deliciosos ah me encontraste ya estamos preparándonos de nuevo para salir un poquito que entre el atardecer o sea que se meta el sol y nos vamos nos ha estado funcionando mucho esta nueva rutina de salir por la tarde noche yo he estado caminando bastante y he aprovechado para grabarles a ustedes obviamente para que pasen junto con nosotros hace mucho no les mostraba la ciudad y de verdad que ya me estaba sintiendo mal porque no estaba haciendo o sea cero actividad física y el cuerpo te lo lo requiere o sea el cuerpo te lo reclama y ahorita me he estado sintiendo bastante bien a los niños se les ha estado acomodando el área porque los sacamos a que caminen juegan y ya regresan solo a baño y dormir y les he compartido más por la tarde en el otro vídeo anterior me estaban diciendo por ahí que me veía como muy cansada que acá en turquía me veo diferente es lo que pasa cuando eres mamá 24 7 gracias a dios ahora que estuvimos en méxico pues todo mundo me ayudaba amigos desde mi mamá o ya y mi papá mi hermano que de repente haya nada con un ya yari o sea tenía muchas manos y obviamente eso se refleja en la cara principalmente y aquí estoy 24 7 amigos entonces pues son dos también es un trabajo demandante y a lo mejor puede que se me refleje en los días el cansancio más que otros días pero es parte amigos de la etapa que estoy pasando de mamá no quiere decir que estoy más feliz en turquía o en méxico simplemente es que cuando también voy a méxico salgo de mi rutina de 24 7 es otro ambiente estoy cerca de mi familia miré esta vez muchas amistades que hacía años no miraba entonces todo eso cuenta amigos y es por eso que uno pues aquí me pueden haber a lo mejor diferente yo me siento igual donde esté mi familia yo voy a ser feliz ya sea en cualquier país pero obviamente cuando uno está en su país cerca de toda la familia completa o sea me refiero desde mi familia y familiares pues obviamente a lo mejor ustedes por eso me ven el semblante diferente pero no quiere decir que yo viva en turquía infeliz y no no les compartiera nada de mi vida porque no habrían ni ánimos para hacer vlogs pero gracias a Dios amigos estoy muy contenta y ahorita nos vamos a ir otra vez de paseíto a caminar yo creo una hora más yo ya me empecé a arreglar porque no me gusta salir a la calle este desarreglada obviamente de verdad que cuando ustedes me vean algunos días más apagados que otros no piensen que es algo malo amigos simplemente es que hay unos días más pesados que otros pero es parte de la vida que yo tengo soy una ama de casa con dos niños pequeños entonces es normal a veces cuando ya estoy como que muy agobiada con los quehaceres y demás ya no les grabo video y por ejemplo ahorita que hemos estado haciendo constantemente nuestras salidas por la noche pues es cuando yo aprovecho para grabarles y bueno yo aquí me despido gracias por vernos nos vemos en el próximo video